Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Jus. Sí, gracias señor presidente. Quería, la verdad, dividir este breve discurso en una parte dirigida a los representantes del pueblo que venimos de la política por el bochorno que nos tocó vivir. Es decir, la verdad que Cambiemos no representa mejoras en el sistema político, la verdad que representan lo peor de la política con un diputado yendo a conversar, vaya a saber con qué argumentos convenciendo de que se tenga que levantar para que no discutamos los representantes del pueblo, discutamos un tema tan acuciante para los argentinos como son los aumentos de tarifa. Y uno habla, esta semana se habló mucho sobre la transparencia de esta Cámara debido a los tramos aéreos y terrestres. La verdad que chicos a favor le están haciendo la transparencia de la política y de este cuerpo en particular con este tipo de actitudes, escondiéndose atrás de unos cortinados, haciendo gestos, llamando. La verdad que me preocupa porque creo en la política como herramienta de transformación y respeto a aquellos que con nuestras diferencias ideológicas, de acciones, metodológicas, pero que reivindican la política como un arte, como una acción de los hombres en pos del beneficio de todos. Y la verdad que hoy dista mucho de verlo a esto. Y también, señor Presidente, estas bancas que están vacías también hablan. Hablan de un desprecio que tienen ciertos sectores que han gobernado durante muchísimo tiempo la República Argentina, hacia la gran mayoría del pueblo argentino. Porque que hoy el Congreso de la Nación no pueda discutir el tema de las tarifas que hacen que muchísimos argentinos tengan que decidir entre poner un plato de comida o pagar las tarifas de luz, gas, agua, transporte, etcétera. Tengan que estar discutiendo, nosotros como representantes tenemos que estar discutiendo y la verdad que nos prohíben haciendo usos poco claros, poco transparentes y espantosos de lo que es la vieja y la peor parte de la política. Dicho esto, señor Presidente, me gustaría dejar bien aclarado, vengo de una provincia que sufre, que primero que es productora de energía eléctrica fundamentalmente. A través de una de las represas que brinda al tendido nacional eléctrico un caudal muy importante como Salto Grande. Y la verdad que la provincia de Entre Ríos está teniendo aumentos en las tarifas de luz particularmente, totalmente confiscatorio, totalmente desmadrado, donde tienen que pagar nuestros comprovincianos, nuestros entre rianos, precios irrisorios de luz. Me gustaría decirle a aquellos que hacen campaña tocando timbre, que se preparen para ir a visitar a barrios de la ciudad de Paraná como el Capivá, Toma Nueva, el barrio CGT, de la ciudad de Gualeguaychú como el Eva Perón, el Zapuchini, de Concordia, como el Neve, la Bianca, que se van a tener que preparar para buen estado físico, porque van a dejar de hacer timbreo, van a tener que empezar a jugar al rinraje, porque le van a tener que explicar a los entrerrianos por qué no vinieron al debate, y que las grandes ganancias que tienen las empresas energéticas, oh casualidad, Midland, Lewis, amigos del Presidente que se llenaron durante estos dos años los bolsillos, sacándole a los que menos tienen. La verdad, señor Presidente, vengo de una provincia que es la primera productora en producción avícola, y le voy a decir algo, tanto que se llenaba la boca hablando de las economías regionales, le aumentaron a los productores avícolas de la provincia de Entre Ríos, al cerdo también, y puedo decir cualquier tipo de actividad, pero quiero nombrar esta en particular. Le aumentaron el alimento que comen los pollos, porque le quitaron las retenciones a los grandes agroexportadores, entonces todos los granos se venden a precios de exportación. El pollo necesita constantemente, la producción avícola necesita constantemente la luz para que se alimenten y puedan producir, la aumentaron la luz. Necesitan por los inviernos la calefacción, si no los pollos también se mueren de frío, la aumentaron el gas. No contento con eso, abrieron las importaciones y nos meten pollos de cualquier parte del mundo, fundamentalmente Brasil, que está con sobreproducción. Ustedes díganme cómo carajo vamos a apoyar la economía regional con estas condiciones. ¿Qué productor va a invertir? ¿Qué productor va a invertir? Pero es una cuestión de sentido común, algo que obviamente le falta a este gobierno, porque este gobierno claramente con este tipo de actitudes, con el Presidente diciendo que no van a discutir ningún tipo de tarifa y demás, confirma lo que venimos sosteniendo del 10 de diciembre del 2015. Es un gobierno de rico para rico, que desprecia al pueblo argentino. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor diputado.